En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas, a esta celebración eucarística, como hemos dicho, de acción de gracias. Lo hemos vivido justo ayer, pero todos los días le damos gracias al Señor por todos sus dones, por lo bien que recibimos. También a veces por la cruz, que tenemos la gracia de tener en nuestras espaldas y que es nada más que nuestro compartir la cruz del Señor. Bueno, escucharemos en esta eucaristía un evangelio que, como siempre, estamos ya en la última semana antes del inicio del Adviento. Un evangelio que mira a los últimos tiempos. Jesús llegará a decir que no pasará esta generación antes que todas estas cosas sucederán. Y uno ya piensa, está llegando el fin del mundo. No, es que el reino de Dios viene todos los días. El reino de Dios viene en esta misa. Cuando nos unamos el corazón con Jesús, estamos dentro del reino de Dios ya. Entonces, unámonos a Él, preparándonos, primero de todo, pidiéndole perdón por ser tan indignos de recibir su gracia y su amor incondicionado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus pies, sobre sus patas, como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces. Y le decían, levántate, come carne en abundancia. Según mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave, con el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego. Con ruedas encendidas, un río de fuego brotaba delante de él y miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuentes, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ballenas y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio, Lucas capítulo 21, que conectamos directamente con la primera lectura. La lectura del capítulo 7 de Daniel. Un profeta apocalíptico. Todos los profetas son apocalípticos. ¿Por qué? Porque apocalíptico, ya lo sabemos, significa revelar. Apocalíptico es un verbo griego que significa sacar el velo, el velo que cubre. Y revelar significa esto, de quitar lo que cubre. Para que podamos ver cosas que nuestros ojos humanos no pueden ver. Los profetas hacen exactamente esto. Es cierto que cuando nuestros ojos van hacia lo que es el fin de los tiempos, bueno, ahí el lenguaje apocalíptico utiliza símbolos bien fuertes. Como símbolos muy fuertes tenemos en la primera lectura. Se habla de estas bestias que se suceden una a la otra, que son estas bestias. Está el profeta que está hablando como en torno al 500 antes de Cristo. Está hablando de los poderes humanos, de los imperios, de los reinos que se sucederán. Entonces, tenemos los babilonenses, los medios, los persianos. Tenemos hasta los romanos. Después hay este cuerno pequeño que dice cosas feas. Después del reino de Roma, habrá el sagrado román imperio. Que son todos reinos bien violentos. Bien violentos que se imponen con el poder y la violencia sobre la humanidad. Los romanos tenían su idea de paz, por ejemplo, que era la paz romana. La paz romana era de ir ahí y matarlos a todos. Esta era la paz romana. Después de estas bestias, Daniel habla de un hombre que viene. Y aquí ya se parece mucho también a la profecía que hace Jesús. Cuando dice que el sol, la luna ya no darán luz y caerán las estrellas del cielo y después verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Está muy parecido a lo que dice Daniel. Que las bestias morirán, las destruirán y después verá este hombre. ¿Y qué hace este hombre? Jesús utiliza una comparación, una parábola, que es la de la higuera. La higuera que echa estos brotes tan tiernos. Sí, es la ternura de Dios que no se impone. El Dios Todopoderoso, el Dios como lo llamamos nosotros de los ejércitos, no se impone. Se propone. Se propone a la libertad humana, porque la propuesta de Dios es una propuesta de amor. Y nadie puede imponer a nadie de amarles. Ni Dios. Ni lo puede hacer y ni lo quiere hacer. Dios nada más busca enamorados que libremente lo elijan. Esto está buscando Jesús. Está intentando de enseñarnos a amar libremente e incondicionadamente. Bueno, esta es la razón para que también Dios llora. También Dios está triste. Porque sus hijos, los hijos que él creó y que él quiere salvar a todos, estos hijos le vuelvan las espaldas y se van. Bueno, esta es la tragedia de la humanidad libre. Pero Dios no deja nunca de amar. Sí, nosotros dejamos de amarle a Dios, pero él nunca deja. Este es el misterio que celebramos hoy. Este Dios que todos los días sigue sacrificándose para nosotros. Lo que hacemos los humanos es que yo me puedo sacrificar para ti una vez, dos veces, tres veces. Después, si veo que no me contestas a este amor, me canso. Dios nunca se cansa. Y el sacrificio de Jesús, este sacrificio que Jesús está anunciando, está diciendo, no pasará a esta generación que el reino de Dios verá. O sea que Dios mostrará y revelará todo su amor y lo hará en la cruz de Jesús, ¿no? Por esto, esta profecía, ¿no? A esto se refería Jesús. Este reino de Dios, todos los días, se hace presente para nosotros. No solo en la Eucaristía. En la Eucaristía lo vivimos plenamente, pero de aquí sacamos la gracia para vivirlo, para que tú lo vivas en todos los momentos de tu vida. Y cuando haces un acto de amor, un acto de perdón, cuando tú haces un acto de paciencia, cuando haces un acto de humildad, bueno, en todos estos momentos, ahí viene el reino de Dios. Y ahora, con todo el corazón, le presentamos al Señor nuestras peticiones. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño, con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga al ministerio sacerdotal del Padre Santi Chivilia, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores de Jesús con María y a todas las personas que se unieron en la jornada, No estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues gracias a sus oraciones y ofrenda, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la radio, televisión, internet y redes sociales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, la vida religiosa sacerdotal y laical comprometida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te presentamos, Señor, nuestras peticiones con todo el corazón y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Gracias al sol y al abrazón en nuestro maná. Gracias al sol y al abrazón en el alta florecerón. Los espigmas, los espigmas, los tracimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maná. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. Dios Padre, Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre. Y ayúdanos a obedecer siempre a tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado, Padre Santo. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. En el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 en el cielo, osana, osana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en Señor Jesús, en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el nuestro Padre San Aníbal, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, oh, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, la verdadera paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Tense el don. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo lo sé. yo lo sé. En mi casa, para una palabra tuya, bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de la vida, que ha bajado del cielo, el que come este pan, vivirá para siempre. No es este Jesús, hijo de José. Nosotros conocemos bien a sus padres, como dice que de cielo bajó. Yo soy el pan de la vida, que ha bajado del cielo, el que come este pan, vivirá para siempre. Nadie puede venir a mí. A menos que el Padre que me ha enviado, no atraiga y lo acerque a mí. Yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de la vida, que ha bajado del cielo, el que come este pan, vivirá para siempre. No. 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 Gracias. Gracias. Acto de comunión espiritual. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y en mi corazón me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana.